A partir de este mes ya se pone en marcha la nueva reglamentación de la AFIP que le repercute a la cooperativa, que es la implementación de la factura electrónica. Si bien es una reglamentación que se prorrogó hasta el 30 de septiembre, la cooperativa está haciendo los esfuerzos para poder implementarlo ya a partir de la facturación de julio, que es la que la gente paga a partir de agosto. ¿Cuáles cambios va a notar la gente? Bueno, principalmente dos cambios. Uno, que aquella gente que tenga TV cable, o sea que tenga el servicio de televisión por cable, va a tener dos facturas ahora. Una de energía, con la cuota capital y el aporte de las instituciones, y la otra, la de TV cable, que va a incluir, si ese socio lo tiene, todos los servicios asistenciales. La gente va a poder visualizar de una manera más pura lo que paga por energía eléctrica. Claro, así es. Esto además de ser una reglamentación de la AFIP, le va a permitir al asociado tener distintas facturaciones por los servicios que tenga. Por así decirlo, el que tenga varios servicios va a tener una factura por energía, otra factura por TV cable y servicios asistenciales. Si tuviera telefonía celular, va a tener otra factura por telefonía celular. Y si tuviera también algún residente en el hogar, tendría otra factura por el pago del servicio al abuelo. Otra modificación importante también es que los intereses no se van a pagar más al vencimiento, sino que se van a recargar en la factura siguiente. Por lo cual el socio paga a fin de mes o paga al mes siguiente, va a pagar siempre el importe de capital. Y los intereses que le generó esa factura en su caso, los pagará junto a la próxima factura. ¿Los usuarios deben solicitar entonces todas las facturas que se van a generar ahora? Sí. Tanto en la cooperativa de agua como en la cooperativa de luz, que son los dos medios donde el usuario puede pagar personalmente la factura, va a haber personal de la cooperativa informando de esta nueva metodología. Aquellos usuarios o socios que lo bajen de la página de Internet tienen que tener la precaución porque todas las facturas, cualquier socio las puede bajar de Internet y pagarla en un rapid pago o a través de transferencia bancaria. Es una modalidad que aprovecho para recordarle que cualquier usuario de la cooperativa puede bajar de Internet cualquiera de sus facturas y pagarla vía bancario, vía rapid pago o home banking. Esos usuarios tienen que tener la precaución que antes tenían una factura para bajar y ahora van a tener dos o tres facturas para pagar. Salvo eso, va a mejorar la visualización del usuario del servicio. ¿Cuáles son los motivos de estos cambios de la AFIP? Bueno, estos cambios que ahora nos repercuten en la cooperativa es lo que ya todos los comerciantes y todos los usuarios lo están viendo de la AFIP, es que la AFIP busca tener mayor información de todos los usuarios. Por lo cual, esto de que se haga la factura electrónica, que a los fines del usuario lo que ve es que va a tener varias facturas, también repercute que la AFIP mensualmente va a tener la información de todos nuestros socios, lo que consumen y lo que consumen por cada uno de los servicios. Esto está en el marco de lo que la AFIP quiere de tener la información de todos los comercios para poder ejercer un mayor control y poder tener un mayor cobranza de impuestos. ¿Las acciones quedan registradas entonces en su base de datos? Sí, y eso es importante que también los usuarios lo sepan. O sea, todas las operaciones que hagan con la cooperativa, como con cualquiera de las empresas más grandes del país, a partir de ahora de julio van a quedar registradas en la base de datos de la empresa y eso mensualmente la empresa lo reporta a la AFIP. Inclusive la facturación que es electrónica, la AFIP la sabe de forma inmediata. El presidente de la cooperativa de Luz y Fuerza, Leonardo Judes, sobrealló la importancia de que los usuarios soliciten todas las facturas que requieran los servicios que consuman. Ya no estarán incluidos en una sola. Días pasados, en la reunión del Consejo de Administración, recibimos la inquietud de nuestro asesor externo, auditor externo, el contador Juan Maldonado, informándonos que existía una nueva resolución de la AFIP, que es la 3749, respecto a las formas de facturación, donde estaríamos incluidos y de frente a la necesidad de cambiar la facturación que teníamos para hacerla en forma electrónica, en un 100%. A partir de ese momento se hizo un análisis de los diferentes servicios que facturaba la cooperativa, y se concluyó en tomar la decisión de hacer la factura de energía eléctrica, por un lado, junto con los aportes sociales que hacen los socios, y por otro lado, hacer la factura de los demás servicios, tanto TV Cable, como el servicio asistencial, como área protegida, como si en el caso de que un asociado llama al médico y se le pone ese costo en la factura, que nosotros lo tomamos como factura de varios, iría en una factura aparte. Lo importante de esto es que de una forma vamos a poder con mayor eficiencia emitir los diferentes conceptos y facturar y seguir el seguimiento de los diferentes servicios en lo que respecta a ingresos, y al mismo tiempo se va a ver con mayor claridad, se va a visualizar específicamente lo que es el consumo de energía eléctrica al socio, y los demás servicios los va a encontrar referenciados en otras facturas. Lo importante para el socio es que al momento de hacerse presente a cancelar en el vencimiento las facturas, tenga y considere que no tiene que ser una sola factura, como lo venía haciendo con anterioridad, sino que tiene que solicitar, sea en el punto donde lo vaya a pagar, en la otra cooperativa o en nuestra sede, las demás facturas emitidas. O previamente por internet, a través de la página de la cooperativa, recabar las facturaciones que le corresponden y con esas hacerse presente en los lugares de pago que haya elegido. También le hacemos saber al socio y recordarle que en estos últimos tiempos la cooperativa ha abierto diferentes canales de pago, como serían los canales de pagar con tarjeta de crédito, a través de mis pagos, de forma bancaria, con débito automático, aparte de los que anteriormente existían. ¿Cómo comienza a reagir desde los próximos días, cuando los usuarios vayan a cancelar sus consumos de julio? Sí, en realidad nos había puesto inicialmente la FID para esta resolución el primero de julio, pero en vista de cómo se fueron desarrollando los acontecimientos en los diferentes comercios y en los diferentes centros de facturación de las demás empresas, otorgó una prórroga hasta el mes de octubre, tengo entendido. De cualquier manera, la cooperativa se planteó y se propuso el objetivo de dar cumplimiento en el plazo inicial que había puesto la FIP y se trabajó. También cabe significativamente destacar que esto se pudo hacer y se pudo llegar a este término a encontrarnos con la facturación separada y electrónica como lo requiere la FIP, gracias al trabajo intensivo del área del sistema. Es otra cosa que diferencia a nuestra cooperativa que contamos con personal y somos propietarios de nuestros propios sistemas, o sea, no los tenemos que adquirir al exterior, o sea, que tenemos un staff administrativo que está capacitado para generar los nuevos sistemas, esto lo hizo posible hacerlo de esta forma, como también la voluntad y la disposición de toda el área administrativa a cargo de la señora Escalante.